¡Sí! ¡Aquí no! ¡Baita aquí muy más sabrosa! ¡Ahora! ¡Eli será que sí! ¡Es un gusto y un placer, señorito, pacho! ¡Voy a verte ahora! ¡Aquí te está, Juan! ¡Voy a la gente, señorita, se siente, el rostro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Voy a la gente, señorita, se siente, el rostro! ¡Voy a ir a la gente! ¡Voy a la gente, señorita, se siente, el rostro! ¡Voy a la gente, señorita, se siente, el rostro! ¡Ay no se conoce la famosa manda sisiriana! ¡Oh, dice batería, se debe! Llegaron las cámaras que mueran, y los vales famosos sin el nuevo. Toda la gente en la casita, hay que presentar el soldado azul, el famoso Chabón. Hoy nos acompañan los famosos más aguerdos, y más aguerdos de la gana, Toda la gente en el nuevo técnico del Camino, quedó el soldado azul, el famoso Oslo, Toda la gente en la casita, hay que hacer la roca, quedó la sola roca, y el viejo es feliz. Cuantos amos, niños de la calle, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!